Otro pasito para arriba, para arriba, para arriba Otro pasito para abajo, para abajo Y para arriba Hola ¿Cómo están mis niños? ¿Cómo están? Aquí estamos ¿Ahora en dónde estamos? ¿Por qué nos cambiamos de mundo? ¿Qué es esto? Es un micrame redondo No wey, no hay un tournet Se llama un tournet Gracias en Steam Gracias en Steam Estamos con tus amigos Servidores con Amashin Y por qué estamos juntos? Porque la ley de la vida no obligó a estar juntos En todo caso La wea más rara del mundo aparecer junto a alguien así ¿Por qué no es una cuestión de una vida? A mí me gusta No, no puedo ver la parte de la madre Cállate hombre Ya ¿De qué se trata de esto? ¿De qué se trata de esto? Explícalo Pero quédate quieto Se trata de una apocalipsis zombie Tienen que sobrevivir Un burrito Un arco, un arco, un arco Tengo flecha Pásame el arco Mira el arco como lo tengo Pásame el arco Pásame el arco No te lo voy a pasar, es mío Pásame el arco Mira, matalo, matalo A ver, matalo, matalo Mira, bueno lo mató Me dejó sangrando el maricón Me dejó sangrando Me dejó sangrando Ya Se trata de una apocalipsis zombie Y tienen que sobrevivir a ella Y jugamos a multiplayer para que Así se mantenga de miedo Para sentir el miedo De que nos van a matar a alguien Y perder tus cosas Y todo eso ¿Sabes cuánto emocionalismo? Mira lo que me encontré, bech Ya, y... Mira a dónde vas al frente Una cama, una cama Tengo cama Cuando... Juego a multiplayer con tus amigos Tienes mejor Porque es que jugarlo solo Te aburre Más fome que la conchumar, eh Pero si nos piden un server así como más privado Ya, ya tenemos, ya tenemos Estamos listos Estamos preparados para cualquier Tipo de inconveniente Agarra el arma Guacho, culiá, me quita todo, guán Por tu hueá Por tu hueá Voy a hacer más rápido Y la Ya tengo munición de esta arma Por si acaso así que... La quería usar tú Vos de la flecha y me la da Y... te la paso No Entonces... ... no sé Ya y eso... Eso solamente lo puedo explicar por mientras Y en eso consiste... No... Mira, me vio, me vio Matalo Matalo No tengo, no puedo usar la flecha, voy a usar la flecha, ahhh que rico me lo tiro a mi Así, hasta esta punta, no lo senté Ven caculeado, mira me va a matar Ah pues tenemos que tocar en mi alma especial No, bajamos de aquí, vamos para otro lado Oh, se llenó acá el tiro Que cosa, man El server, y ahora hasta está lleno de personas, se va a poder acostarnos con alguien al tiro, pero así como, chispiando el botellito Y ahora vamos a empezar a romper ropa, porque ayudamos, a ver este nuevo, a la botepo, pucha el loco me lo robó Cagaste guacho Le vamos a montaje, está para allá No, también tenis mapas y weas así para encontrar con tus amigos, igual es bueno este juego Eh, bueno este grupo Díganos si les gusta así, denle me gusta si les... Si les gusta y si no, denle me gusta también Y si quieren que subamos más videos de eso, comenten nomás, tienen que comentar nomás, porque si no... Vos comenta, vos comenta nomás, si no participa no va a saber que voy a subir, o sea Si les gusta o no les gusta, tienen que... ¿Hay tres autos? Ya, lo que no sabemos es que hay gente, así que... Acércate acércate, acércate... ¡PUMBERS! ¿Tienes dos presos y no me hay una? Tengo una, wea, no, te estoy cogiendo en la cara Tengo una arma melee Tengo una arma melee Atrás, 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 atrás Pégale, wea ¡Pégale, wea! ¡Pégale, wea! ¡Pégale, wea! ¡Pégale, wea! A puro combo Uh, me dio un rastrillo Me lo doy, wea Tienen benzina hasta, wea, no? Uh, 7 19 13 Si, tienen benzina hasta, wea ¡A MATAR! Uh, lo maté justo ¡A MATAR! ¡QEtsous! ¡QUIETO! ¡SUQ Schule! ¡SUQ�讃! TOTAL ¡GUAYO! ¡UQLEAUОO! ¡APPIEDRA! ¡AMATAR! ¡cases! ¡SEMATAR! Te mato Te están diciendo Me voy Tengo un tipo Llego un tipo de a bordo Te va a matar No si, es de mi cable parece Pueden para la granja No, no la matice Es de mi cable Si grito mucho lo siento Es que Me toman muy en serio los juegos Es demasiado en serio Es que me esta dando miedo a este weon Traigo para aca Quien es quien es No se un tipo feo Súbete 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 Guacho Corre Esperame Súbete 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 Corre Me da pena el otro tipo lo voy a buscar Ahí está Se subió Dile que son amigos ¿Dónde es? Creo que hablan ingles Friendly man Friendly man Friendly man Friendly man Friendly man Friendly man Eh... No sé hablar mucho Sé hablar ingles Pero no sé qué meterle con verso Mira que enfermo hombre Ya que nos empujan ¿Que es de Japuján? Yo ya ya yo me ajo Jajajaja Cago Ya va no no Pues no importa si cago Destruye tu Destruye man No le pegui! Tiene L's al hombre Mátalo mátalo es un gachot Vamos montaje ah no, ya vamos a chaletón cago Divo, dile que cago sorry man, but the car is dead man, sorry ay dios mio, este juego me cae mal, ya no se ve entonces vega los hechos entonces me da pena que es como un niño, como inofensivo kill them man, kill them mira para el gachadito, quiero sentarle el puro combo, salir corriendo ahi esta, esta acción quien me dio un arma? quien se hace tiene y me dio un arma? se mato? se cae de culiao la tenis vos? guacho culiao me mato eh Nacho? a la chucha si te vas a llegar aca porque yo tengo tus cosas a las 4 se aparto de tu arco, mira tenia dos flechas el maldito un auto un auto bueno capaz que tengan ensino porque lo dejaron alejado de la ciudad tu ropa la tengo equipada, estoy tranquilo y asi es como como no se juegan y asi es como como no se juegan como no se juegan y asi es como pierde una flecha bueno estas suscriptas son freadas asi que no me gusta me gustan mas los reales porque los reales matan mas matan de una desaparecio se comio la flecha medio se bueno a mi igual a mi igual yo se spoiler ahora no spoiler me estas llamando me estas llamando o no? por que spoiler? porque esta ahi? si me estas llamando y le dije que ahora no que venga wey que vaya wey seril en serio? ahora no oh tengo dos pistolas oh ven a buscarme oh no quiero oh no quiero vamos mono corre corre mono corre donde estas hermano? ah estoy aqui o no? caminado caleta ven para deca estoy esperando no voy a saber algo por esto mira tengo miedo destruir aqui vggh aqui va aqui va puta cuerdón yo estoy aburrido de jugar aqui no quiero seguir caminando mira y en aquella hay un loco si te mata ¿Qué? ¡Diojojo! Aló No sé qué pasó del arco. ¡Ay no! ¡Allá está! Ahí está. No es un policía. Oh bueno, es más zombies que la chucha. Miren. Creo que hay un loco. Llamen para acá, para volver tus cosas. ¿Qué es este? ¿Qué es este hueón? No está hablando. ¡Una casa! ¿Quién está allá? ¡Es un loco! ¡Me tiro tu nombre! Estoy cansadito ya hueón. ¡Miren! ¡Allí hay un loco! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡No puedo más rápido! ¡Toma! 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 ¡Agállate! ¡No puedo más rápido! ¡No puedo más rápido! ¡No puedo más rápido! ¡No! ¡No puedo más rápido! ¡No! ¡Con la pistola! ¡Así! ¡Va! ¡Así! ¡Como el Rambo! ¡Y si lo atropellamos mejor! ¡No! ¡Venga! ¡Más matemos los pipazos! ¡Pipazos! ¡Sin bala hueón! ¡Mátalo! 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 ¡Mané Cajulo! ¡You're a rare friend! ¡You're not, man! ¡Oh, my God! ¡Arropeyame, man! Estoy dando la vuelta calmao ¡Oh, my God! ¡Ve, ve, ve! ¿Dónde estás, weón? ¡Oh! Yo te hago el daño embarazo que te atropeí Yo pensé que no lo sumin que me están pegando toda mi compañía ¡No te puedo asumir! ¡No te puedo asumir! ¡No te voy a 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 asumir! ¿No te voy a asumir? ¿Se llama amigo? Me caigo bien ¡Oh, me caigo cualquier cuestión! Guacho, culiado, lo mató yo y me arroba todo, weón ¿Qué es eso? ¡Ya haces tuyo! Matalo ¡No tengo munición! ¡Qué chucha! ¡Mono, protégeme! ¡No puedo! ¡Yo tampoco puedo protégeme tan solo! ¡No puedo cuidar un enfermo culiado en la cara! ¡Voy a morir! ¡Cuidado, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Help! ¡No me ha cuchillado, cuchillado! ¿Qué pasa, cochino? ¡Te ha cuchillo! ¿Qué pasa? ¡Mala! ¡Cuidado anda en el piso! ¡No le digo! ¡Me sangró! ¡Quítatelo! ¡Te lo olvidaste ya! ¡Me sangró, me sangró! ¡Te moriste! ¡No! ¡No! ¡No te moras! ¡No! ¡Estoy yendo todo mal! ¡Noooo! ¡Uuuh! ¡A 20! ¡Dame una presa! ¡Sale, culián! ¡Ni me ayudaste, wean! ¡Toma una mochila! ¡Ven! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado con este juego! ¡Mátalo! ¡Soy mal! ¡Mátalo! ¡No es de ti, wean! ¡Guacho, culián! ¡Me roba la flecha! ¡Ojalá que te maten, wean! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Lo maté yo, wean! ¡Me roba la flecha! ¡Tiene como tres flechas a guardar! ¡Inventario, loco! ¡Dame la flecha! ¡Está en suajo de él! ¡Dame la flecha! ¡Dame la flecha! ¡Desaparece! ¡Guacho, culián! ¡Si desapareces, te la paso! ¡Mira, el maldito tiene cualquier flecha! ¡Dame mi flecha, culián! ¡No estoy guayándote! ¡Ya he tomado tu cuestión! ¡Ya he tenido una mochera! ¡Bueno, culián! ¡Vamos, me roba todo! ¡Todo lo que puede robarme, me lo roba! ¡No! ¿Querías hacer esto entonces para que me perdoní? ¿Me perdonáis con esta arma? ¿Me perdonáis con esta arma? ¡Ya la tengo! ¡Esta! ¡Sí, la tengo! ¡No! ¡Eso no tenía yo! ¡Eso no tenía yo! ¡Eso es mal! ¡Tengo una bebida mala! ¡No la tomas! ¡Mira cómo se ve la mía! ¡Oh! ¡De pana! ah esta cuestión esta mala por eso es que no la voy a usar la lleva a munición porque esta mala no tenia coquitos es que si esta mala tener lo bueno me va a mi no me culita bueno estoy como en estoy en 20 casi te lo coste siento que no 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 please no 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 ahora que los matamos si podemos tomar el autocaf el auto en el horario de día aschace le damos a motosierra para ver zombie le damos a motosierra venga para aqui venga para aqui venga para aqui Espera Torito, venga pa' acá mi niño Madre, yo un guate Oh, conchetumar, me dejó sangrando al toque Escuche, es la muerte Voy a morir, huevón, voy a morir 7, 7, 7 ¡No tengo cura! Morí ¡No, no, farmacia! Morí Acá voy a estar por mente, así que tranquilo Ah, bueno, parece que están lejos No, pero Yo no voy a morir, yo no voy a morir sus cosas Porque como mucho No me robí nada, mono, ¡Nada! Hermano, me estoy curando Aquí donde estás, ¿dónde estás? Te cuido todo lo que encontré Ya, bueno, bueno, ¿quién se seguiste? Ya, hemos terminado Dele a like Compartan, suscríbanse Comenten, denle de todo Estoy solo, sí, estoy solo Porque el otro tipo tuvo que hacer algo Y tuvo que irse, yo no podía seguir grabando Y me dejó solo Por eso termino el video Y esto fue todo, ya, gracias Suscríbanse, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!